Muchas gracias Freddy por darme esta oportunidad de estar aquí. Realmente para mí fue un gran día porque se manifestó nuestro pueblo de Balancán, nuestra gente de Balancán salió a votar. Yo creo que es algo muy importante. Hay algo, hay aquí en este momento en Balancán, gente que quiere un cambio real, que necesita un cambio real, y se manifestó nuestra gente ese día. Y yo vi que pasó totalmente muy bien la elección. Hubieron inconsistencia ahí de que hubieran nuevos acuerdos, pero para mí todo desahoga. Yo gano muy bien, yo gano muy bien. Para mí que de lo que venga, pues estoy preparado. Tengo todas mis actas, no tengo detalle alguno. De que se quise que yo venía limpiamente y estoy más caliente. Bueno, pues la verdad yo agradezco mucho al pueblo de Balancán. Agradezco a nuestro aliento de Balancán, que me dio la confianza, que me está dando la oportunidad. No voy a defraudar, no voy a defraudar, yo junto con mi esposa, con la Victoria, y cuando volvó a entrar aquí. Es la cantidad de fortaleza. Vamos a trabajar, vamos a servirte. Con toda la responsabilidad de quien nos compromete nuestro pueblo, porque es un mandato. Es un mandato a la cara de nuestro pueblo. Se ve, se ve, se sienta. Y hay realmente la gran bonita, la gran oportunidad de ganarse a fortaleza. Y yo lo puedo decir. Puedo trabajar día a día. Puedo trabajar en un conjunto. En un equipo quiero formar un gran equipo de Balancán. Quiero formar a tanta gente que me ayude a servir. A tanta gente porque hace falta ese gran servicio. No, pues, la verdad que mis felicitaciones también, que también han participado. Y yo le puedo decir que no tengo ningún rencor contra ellos. Yo no soy un hombre de rencor, soy un hombre de que quiero llegar a trabajar y a servir. Y en conjunto, yo lo puedo hacer, lo voy a poder hacer. Y alguna opinión de ellos, pues, todos estos son bienvenidos. Me voy a hacer, la verdad, de otras opiniones, porque son valiosas. Y eso es muy importante para las que necesitan y con criterios diferentes también. Porque no puede uno ser todólogo ni yo-yo. Por eso yo, en mi campaña, dije, me explico, no es que la gente ola, gente no, yo soy una gente ola. Y quiero impulsar a la comunidad de Balancán para que se metan también al ayuntamiento. Y hace mucha falta a Balancán, ahorita que haya disponibilidad de muchachos, gente nuevos, que tengan ganas de charmear, que tengan una oportunidad también. Yo se las quiero dar también, es la oportunidad también, capacitarlos también para que ellos tengan algo, que luchen por Balancán. Yo creo que quiero luchar, porque hay algo diferente en Balancán y lo voy a hacer. Yo me comprometí, soy un hombre en palabras, soy un hombre que tengo realmente mi moral muy por el alto, con mi familia y con mi esposa. Nos comprometimos, vamos a hacer ese gran compromiso que hicimos, caminando casa por casa, lo voy a comprometer a todo lo que yo pueda dar a mi persona. No, pues yo voy a hacer mi chamba, soy el presidente municipal de un pedo, lo voy a comprometer a la casa, sigue haciendo su trabajo, yo tengo que hacer mi chamba, proyectar, porque en octubre es la última fecha, es la última fecha donde se pueden meter todos los proyectos, yo tengo que buscar al señor presidente para que podamos nosotros sentarnos y ver la situación en caso de los proyectos que tienen ellos adelantados también, porque yo pienso que también ellos deben tener también muchos proyectos también. Yo también quiero, pues, ser humilde en el sentido de, porque no tengo ni un problema con el señor presidente, ni que andré, entonces yo por eso voy a hacer todo lo que yo puedo hacer con mi balancano, yo no ando buscando un pleito con nadie, solamente quiero vivir una situación real de balancano y caminando muchas situaciones aquí que necesitan otro fondo. No, pues no me queda más de que agradecerle en nombre mío y de mi esposa, les agradecemos la verdad que con todo corazón de que Dios nos bendiga, yo solamente, como dice Salomón, les pido sabiduría a mi Dios para que yo pueda gobernar mi pueblo. Yo no les pido dinero porque yo sé que el dinero, pues, hay que gestionarlo, hay que proyectar para gestionar ese dinero. El dinero no cae, hay que chamear, hay que ponerse las pilas porque de alguna u otra forma nosotros representamos un cambio para balancano y nuestra gente me lo manipuló y me lo dijo caminando casa por casa. Por eso yo lo voy a hacer.